Hola, te habla Yamila, la hija de Maceo, tú sabes muy bien quién soy yo, no te hagas el nuevo. Y te estoy invitando a que te suscribas al canal Yamila, la hija de Maceo. Ayúdame a seguir en YouTube, a seguir hablando la realidad de Cuba, a seguir invitando al cubano a salir a protestar, a exigir su libertad, a exigir sus derechos. Suscríbete, dale a la campana, vuelve a la dar, sigue le dando, no sé qué cosa, tú sabes todo lo que hay que hacer, que yo no te lo tengo que decir. Ayúdanos a crecer. Besito.